Esto inicia el miércoles 27 de marzo. A las 13 horas, la menor Camila, de 8 años de edad, sale de su domicilio para ir a jugar en una alberca inflable con la hija de su vecina, Ana Rosa. Ambas viviendas están localizadas cerca de una de la otra, en el barrio La Florida, frente al Mercadito de la Plata, en Taxco. Tres horas después, a las 16 horas, Margarita N., que es la madre de Camila, fue a la casa de su vecina, Ana Rosa, para preguntar por su hija. Ana Rosa le informa que Camila no había llegado a su domicilio. Media hora después, a las 16.30, Margarita, la madre de Camila, acude a la agencia del Ministerio Público en Taxco a presentar denuncia por la desaparición de su hija y durante la estancia en la agencia recibió tres mensajes a su celular. En el primero le pedían, como rescate de su hija, 250 mil pesos, en un segundo mensaje, 35 mil, y en un tercer mensaje, 8 mil pesos. No se realizó ningún pago. Más tarde, a las 19 horas, familiares y vecinos de Camila ya se habían dado a la tarea de revisar videos de las cámaras de varios domicilios cercanos a la casa y empezaban a señalar a Ana Rosa y a su familia como los presuntos responsables de la desaparición. De esto dan aviso a la Policía Municipal de Taxco y le muestran algunos de los videos. En el video, hay un video donde se ve que a las 13 horas precisamente Camila va llegando a la casa de la vecina, o sea, de su vecina Ana Rosa. Luego ya el jueves 28 de marzo, a las 01 horas, en base a actos de investigación, la Fiscalía del Estado de Guerrero logró la localización del cuerpo de la menor Camila en la orilla de la carretera Camisla-Zacapalco, esto en el municipio de Taxco. Ahora, en los videos que se... En los videos se observa que el día miércoles 27 a las 14 horas, es decir, una hora después de la llegada de Camila a la casa de Ana Rosa, se ve a Ana Rosa saliendo de su domicilio con un cesto de ropa seguida de su pareja José Ricardo N., de 36 años, quien carga una bolsa negra con el cuerpo de la menor y abordan un taxi Nissan en la avenida Plateros. Esto a la una... Bueno, esto era lo que decían los videos. A las 11.30 del jueves, familiares y vecinos acudieron al exterior del domicilio de Ana Rosa para evitar que los probables autores del homicidio huyeran. En el interior se encontraba Ana Rosa con sus dos hijos, Juan Alfredo, de 17 años, y Axel Alejandro, de 21 años. José Ricardo N., de la pareja de Ana Rosa y chofer del taxi, fue presentado por la policía de Taxco a la Fiscalía Norte de la Fiscalía de Guerrero. El mismo jueves, a las 12.10, a raíz de la publicación de los videos difundidos por familiares y vecinos, estos sacan de su domicilio por la fuerza a Ana Rosa y a sus dos hijos, y los tres son golpeados severamente. Familiares y vecinos impiden que 12 elementos de la policía estatal y municipal, seis y seis, son dos patrullas, rescataran a los tres agredidos, logran bajar a Ana Rosa y rescatar solamente a Juan Alfredo y Axel, quienes son trasladados al Hospital IMSS de Iguala, con heridas graves en cabeza y cuerpo. Ana Rosa, gravemente herida, perdió la vida derivado de las lesiones recibidas cuando era trasladada por elementos de la policía municipal. Por la tarde, vecinos y familiares realizaron un acto de protesta por la muerte de Camila. Además, vandalizaron dos taxis locales que circulaban cerca del lugar de los hechos. A las 21 horas, la Fiscalía de Guerrero obtiene orden de aprehensión contra José Ricardo N., el taxista y pareja de Ana Rosa. Ese mismo día, el CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica e intencional por un tercero. Adelante. El viernes 29 de marzo, a las 20 horas, concluye la audiencia de vinculación al proceso de José Ricardo N. por el delito de feminicidio agravado y con medida cautelar de prisión preventiva, es trasladado al Cerezo de Iguala. A las 21 horas, la Fiscalía del Estado obtiene la orden de aprehensión por feminicidio agravado contra uno de los hijos de Ana Rosa, Axel Alejandro. Ya el sábado 30 de marzo, a las 20 horas, la Fiscalía obtiene la otra orden de aprehensión por feminicidio agravado contra el otro hijo de Ana Rosa, él es menor de edad, Juan Alfredo. Ambos hermanos ya entonces se encontraban dados de alta y fuera de peligro. El domingo 31 de marzo, a las 18 horas, es vinculado al proceso Axel Alejandro por el delito de feminicidio agravado y trasladado también al Cerezo de Iguala. En el caso de Juan Alfredo, fue puesto a disposición, por ser menor de edad, fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes en Chilpancingo. Se le decretó la medida preventiva de internamiento por cinco meses en el albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo. Su defensa solicitó duplicidad de término y su audiencia está programada para el 5 de abril. Por parte de la Fiscalía de Guerrero, informó que actuó inmediatamente a partir de la denuncia de la madre de la víctima y la mantuvo informada sobre todos los hechos que se fueron sucediendo. Respecto a las órdenes de aprehensión de los hermanos Axel Alejandro y Juan Alfredo, se solicitaron en tiempo, pero por su estado de salud y derivado de la agresión recibida y en coordinación con el juez de control, se ejecutaron una vez que mediante certificado médico se determinó que no estaba en peligro su vida. La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa N. El Gabinete de Seguridad, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene coordinación permanente con la Fiscalía del Estado de Guerrero para dar seguimiento a este caso y de ser necesario apoyar en la investigación que permita el esclarecimiento del mismo y no quede impune este homicidio.